Cierra en la boca, tan acostumbrado a la derrota Vamos por ahí, seguimos free, la hacemos corta Esos giles quieren verme a mi cara de idiota Palabras son muchas, pero calle tan poca Somada foca, a pie del cañón siempre separo mis tropas Capaz me atrapa esa rapa entre copas Viviendo sin plata, ni marca ni ropa De lompa capa, mi compa perdido en lata Seguimos mandando mecha, el néctar de mis flores El que busca tu huacha, 420 no es tu fecha Me lo dice tu facha Y sigo buscando el caché Cuenta tanto cuento que ya me lo sé Habla más de lo que son, pero pa' qué Mientras tanto se los va a gozar de alguien o se los ve Caminando por el barrio con los pibes por ahí Logramos en el bolsillo y nos vamos por ahí Por ahí Ella me llama al ser pa' que le caiga por ahí Por ahí Le contesto yendo y que me explore por ahí No entran de rapa Pero sobre el beat siempre derrapa Su nivel puerto en la suela es mi zapa Lo desaparezco el mapa Lo sacaré a la yacaré, no escapan Traspasaré y masacraré sus tropas Con cadenas de lata Vienen de Big Poppa y son Big Papa Mi front atrapa y se bien que te copa Merezco una copa Se merece un sopa popurrata Su cara de lata que va del chota Me no ando con pero Me lo enseñaron las calles del guero Siempre local aunque sonando como un extranjero Sincero, vos decime el donde que yo te espero No importa cuando, que igual te supero Ignoro su pero Mientras suspiro suave Los real saben la respuesta a la pregunta ¿Quién tiene la clave? La clave de triple al aro y a vos no te sale Solo ponen su culo en forzales Caminando por el barrio con los pibes por ahí Logramos en el bolsillo y nos vamos por ahí Por ahí Ella me da más al cel pa' que le caiga Por ahí Por ahí Le conté esta gente que me espere Por ahí Cáctame G John Joven Al Capón G Cáctame ¿Dónde se apaga esto? Bueno